I have a hand, I have a soap Wash, 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 wash... Vamos a unirnos y a luchar en contra de la transmisión del coronavirus Lo mejor es lavarnos las manos con mucha frecuencia con agua y con jabón O también utilizando geles antibacteriales Eviten tocarse los ojos, la nariz o la boca Tápese cuando tosa o también cuando estornude Si usted está enfermo, por favor, quédese en la casa La lucha empieza por usted Es un mensaje presentado por TV Aruba Social distancing of mantener distancia social De práctica de reducir los contactos cercanos para flamamento del coronavirus Pese a evitar reuniones sociales Conciertos en el cine, eventos deportivos Tiendas en el sitio con aglomeración de gente Eviten visitas de gente en la casa La decisión que nos toma como comunidad Lo ayuda a mantener el plamamento del coronavirus Un mensaje de Telearuba Vamos a unirnos y luchar contra la transmisión del coronavirus Lába vos manos con agua y jabón OUF usa un hand sanitizer Tapa botos y bonister Evita de mishikubo uowo na nishi y boca Y si bota malo, por favor, queda casa El lucha takumisana Abo Un mensaje de Boplanda Nacional, Telearuba Un mensaje de Boplanda Nacional, Telearuba Laten we samen strijden tegen de verspreiding van het coronavirus Was je handen met heel wat zeep en water Hand sanitizer kan ook Raak je ogen, mond en neus niet aan zonder je handen goed te wassen met zeep Hoesten of neusen, dat doe je in je elleboog Voel je je ziek, blijf alsjeblieft thuis en monitor je temperatuur We moeten allemaal de strijd aangaan tegen het coronavirus Een boodschap van Telearuba ATIGELUENTS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!